bueno la cosa está está chunga pero bueno vamos a probar vamos a probar a ver si luego afloja un poquito si la clase pone muy jodida muy jodida pues no volveremos vale haremos el trazo que nos parezca y no volveremos pero está bastante bastante más la cosa sólo sale un momento para arreglar cuatro cosas ya he puesto con la chaqueta ahora voy a poner la mochila dentro por dentro para no llevar todo absolutamente chorreando ya lo llevo todo lo protegido que puedo móvil bike protegido dentro y gps dentro de un bolsillo impermeable de la chaqueta porque si no así que nada vamos al tema tiraba 43 2700 2686 vamos no creo que no creo que lo saca la cosa está chunga hoy los truenos para llover nos quitamos la cacharra vale mira como llevo llevar gps aquí en el bolsillo impermeable que es impermeable por eso para que tampoco pase el sudor vale y ya está ahí la cámara lo lleva por dentro todo lo ya todo así tapado vale y la capucha estirada o sea cerrada atrás el cierre que lleva detrás para que puedas pensar y la gorra para que te haga de visera la verdad que bastante bien me tapaba incluso aquí los auriculares y todo o sea que bastante bien pero como ha aflojado mirar que ahora prácticamente son cuatro y unas muy finas hay que aprovechar quitarse esto no pierdo tiempo me quito esto lo meto detrás y rápido rápido seguimos dándole cañeta que salga de tiempo bueno ya veis que se moja de aquí para adelante que es lo que no va en la chaqueta pero por atrás el culo más o menos me lo para más o menos lo más gordo al menos que muy para dentro no te llegue y ya está no hay más la gorra te quita un poco la caída de agua frontal y ya está y este lateral para los auriculares y las orejas un poco y ya está las bombas me traído las alpine pro que tienen más a carrer mojado y ya está lo que es lo que nos hemos traído hoy y así tiraremos lo que podamos si podemos acabar la acabamos y si se pone la cosa muy chunga pues nos volvemos y otra cosa tampoco hay que hay obcecarse no es un entreno no es una carrera bueno ha llegado la hora del sándwich vale ya lo tenemos aquí hay un film transparente es un cuarto de sándwich nada se ven hay un poco arrugado llevarlo en el bolsillo pero bueno veis como va en film aunque aunque llueva no pasa nada y los orejones sí que ya ni los tapo porque aunque llueva se mojan pero no les pasa nada los orejones te lo puedes comer mojado no pasa nada no se estropea ni nada es una fruta fantástica me voy poniendo mojado entero bueno voy mojado voy voy con esto pero va un poco chorrando por dentro de la isla de sudor pero que cada vez que pasas por todas las plantas cada vez que te toca una planta te deja vamos aguado del todo está todo chorreando y ya no te digo si tocas con las pambas por abajo con hierbas entonces ya sí que te quedas chorreando del todo nos envía enseñar un tritón del montsen que guapo que es el mío de guapo mira lo veis que chulo qué guapo eh vamos a seguir no le molestamos lo dejamos ahí que le iba a cruzar seguramente lo dejamos ahí a su rollo a la vuelta ya no estará para que no vayamos a pisarlo seguimos vamos chorrendito mirad qué guapo está esto por abajo baja un cataratón ya para abajo pero aquí no se ve en este tramo que llevo con las manos pero así a pie pero veis ya hay más ya hay más agua os acordáis que otra vez estaba más seco todo y os decía por aquí luego baja una catarata de agua muy guapo no toques el musgo nene confiándome en que llevo las alpines me metió en piedra con humedad me metió en piedra con humedad me metió en piedra con musgo y casi me voy casi me voy y eso que estas agarran pero bueno todo tiene un límite bueno pues ya lo viste guapo eh mira mira hace poza seguimos y no tonteamos nos vamos al carril y no tonteamos con las piedras que está todo muy mojado está todo super oscuro fijaros ya veréis vamos con cuidado vamos fiemos vamos a subir y os voy a enseñar que oscuro que está esto y son las 4 de la tarde aproximadamente vale hemos salido a las 2 y 40 2 y 40 super tarde ya sabéis que ayer tuve directo me he levantado un poco casi hasta las 4 de la mañana me he levantado un poco tarde he hecho 4 cosas y entre que he venido he cogido el coche, he llegado hasta aquí preparo todos los barculos con toda la lluvia y todo y además se hace muy entretenido grabar porque hay que abrirse esto, sacarlo, guardarlo, comer, todo es más entretenido pero fijaros que oscurito está todo mirad que guapísimo que está el Monsen que guapísimo mira, mira, mira que pasa ha salido un poquito la claridad y ahora que se ve un poquito más digo voy a grabar mira, mira que guapo salvaje pero total mirad de... hostia mira una chiquitina mira como va la peque porfía, no le... no le... no le estorbo más no le molesto que se habrá asustado pues nada guapísimo salvaje total estamos llegando a la parte del embalse de Santa Fe venimos por aquí esto luego cuando llega más invierno esto está chorreando entero como ahora eso pero más a tope de agua pero ya digo esto está de lujo pero de lujo, colegas de lujo, eh guau, hace aire guau la cosa está la chubilla mira que pasada que pasada nenes mira, mira que guapo mira que guapo no hay ni dios ni dios estoy solo es sábado previsión de lluvias totales no viene ni dios pero que caga la gente, ¿no? normal, eh yo tampoco lo haría si viniera a pasar el día yo tampoco lo haría yo porque me veo obligado si no... no venía, eh pero es lo que decimos quieres tener nivel hay que sufrir el poco nivel que se pueda tener a ver ya parece cómo está el tema esa la antena no sí hostia, sí ya la tengo cerca bueno, pues nada tú lo de loma mirar qué vista lloviendo niebla frío, viento algo más no veas cómo está la cosa voy a subir al candillo lo justo no me voy a meter acá abajo para que me quedas el aire como lo que hay ya voy a poner la tabla por el momento que se me vaya con el viento al que está cogida con la capucha me rollo muy fuerte si para el viento me la vuelvo a realitar la gorra pero si no no me fío ni un pelo estoy en la cara oculta que no me da el aire y ahora vamos a tocar la parte del aire ya me he agarrado la gorra para que no se vaya subimos arriba grabamos un momento y nos vamos para abajo no repito no repito encima hoy primero porque no tengo tiempo se me agrada de noche probablemente con la lluvia ya he ido un poco más lento ya si llevo abajo y veo que me faltan kilómetros si me parece por zona más segura de menos altitud hago un poco de recorrido para hacer algo más de nivel y hago más de kilómetros ya está pero aquí ya no me meto más horas aquí arriba porque como se ponga el tiempo más chungo no sabes si vas a bajar helado o cómo vas a bajar entonces tampoco vamos a duntear tanto vale? bueno parece que ha aflojado un poco el viento ha aflojado un poquito un poco el viento un poco el viento muy bien está vale? y va 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 vamos vamos para abajo se te quedan heladas las piernas y todo bueno pues venga para abajo rápido mira aquí hay un poquito menos de viento ves ya en cuanto te oscuptas un poco ya no te va el viento fuerte ahora le daremos el rodeo y es cuando le vuelve a meter el viento yo ya guardo la cámara Y ya le pongo por faena, creo que las manos se las salto así. Venga, nos vemos esta vez. Estamos a punto a acabar. Bueno, esta urbanización, las luces no son muy buenas. Bueno, ya he dado otro rodeo porque pensaba que iba a 43, 42 y digo coño, me falta un kilómetro. Así que he estado dando la vuelta por la urbanización. Nada, un kilómetro y algo, creo que he hecho. Y ya está, voy a quitarme esto. Ahora os enseño. ¿Qué? ¿Cómo ha ido el tren? ¿Bien? Ah, corto, corto, se hacía de noche. Ah, bueno, ya venía con las prisas, eh. Venga. ¿Quieres de lejos? No, bueno, salgo de aquí, lo que es que voy al Montsen. Ah, mira, ¿a qué te sientas? Bueno, no muchas, pero bueno. Que si no, luego me queda para... Espera un segundo, eh. Paro. A ver, detener. Que estoy hablando de un compañero. Detenido. Ya está. Ya está. Vale. Ya está. Vale. Vale. Pues nada, aquí tenemos 43 kilómetros, 9... 90 metros, ¿no? Sí, 90 metros, 5 horas 54. Y se me ha olvidado un poquito porque, ya digo, estaba hablando con un compañero. Y se me ha pasado algún minutillo, pero bueno, 5,53 o por ahí. Y ya está. 7,3 de media, no media mala, pero hay que contar que... Que nos ha llovido a cántaros, ¿vale? Vale. Pues venga, fin. Vamos a ver lo que nos dice. Ahora le decimos el OK y nos dirá el desnivel que nos ha salido. Teníamos que hacer 43, sí, 2686 positivos, ¿vale? Ah, ahora me sale sujeto. A ver, la propaganda. Quitamos. Vale, pues vamos a las actividades. Me voy a quitar esto porque yo creo que... Madre mía, qué pelos. Porque es que entre la borraje ni se me ve. Vale, pues tengo que tocar este, que es 5,54. Y ahora me dirá el desnivel que hemos sacado. Si no, ya lo diré. Pero bueno, ahora subimos para arriba. Joder. Bueno, este es demasiado optimista, ¿eh? Es demasiado optimista. 3.225 de ascenso. 3.195 de descenso. Pero no hagáis caso, que da menos, ¿vale? Cuando lo pase el Strava, el Strava es quizá da de menos. Ya se pasa demasiado para abajo, pero este se pasa. 3.200 no hay. No hay tantos. No hay tantos. Yo creo que, bueno, vamos a conformarnos con que haya 2.686, que es lo que quería hacer. Y ya está, ¿vale? Vale, pues listos. 43 kilometrillos, que es lo que tenemos que hacer. Me ha costado un montón darle vueltas aquí para un ley y para otro. No se ve una mierda. He tenido que darle vueltas. Ya veréis en el track, ya pondré el relieve en el vídeo. Ya veréis la de vueltas que he dado para Gualba, para todo, para gastar los 8 kilómetros, que tenía que haber hecho subiendo altura por segunda vez. Pero estaba la cosa delicada y el miedo que me daba era que bajando, se liara tormentón, se pusiera todo oscuro, todo lloviendo y las pasara putas para bajar. Entonces, por eso, lo primero que he hecho es bajar. Y una vez que estoy aquí, que ya estaba seguro, en zona segura, muy conocida, el carril amplio sin problemas, pues ya me he dedicado a hacer kilómetros por aquí acabando. Pues venga, hasta otra, que va muy bien. ¡Mucha suerte a todos! ¡Venga, adiós! ¡Venga, adiós! ¡Venga, adiós! ¡Venga, adiós! ¡Venga, adiós! ¡Venga, adiós! Vasco Re Me